darle el último dios a mi mamá ha sido el momento más difícil de mi vida el COVID-19 me la arrebató ella tenía 46 años era conocida como la profe del barrio y dedicó su vida a educar a los niños en las veredas sufría del corazón y una visita inesperada la contagió de COVID-19 esto agravó su estado de salud de un momento a otro la llevamos al hospital de la ciudad y falleció a los pocos días esto fue muy duro para todos en mi pueblo estábamos acostumbrados a hacer un velorio ir al entierro y hacer las 9 noches en la sala de la casa en compañía de familiares y amigos hoy eso ya no es posible todo es distinto los médicos nos explicaban que no podíamos trasladar el cuerpo porque quien muere contagiado por COVID-19 debe ser cremado o enterrado en la misma ciudad donde fallece no fue fácil en medio del dolor lo hablamos en familia y decidimos cremarla porque no queríamos enterrarla en una ciudad donde ella no vivió aunque a mí no hubiese gustado darle una despedida como se lo merece sabemos que en estos momentos la prioridad es seguirnos cuidando por eso permitimos que la funeraria y la EPS se encargaran de todo ellos sacaron el cuerpo de mi madre del centro de salud donde había fallecido y en menos de 24 horas ya la habían trasladado al cementerio esto fue muy rápido y cumpliendo las medidas de bioseguridad así que ni mi familia ni yo nos despedimos de ella no la tocamos ni tampoco vimos su rostro por última vez nos hubiese gustado yo quería abrazarla esto no es culpa ni de los médicos ni de las enfermeras comprendí que ellos lo hicieron para cuidarme a mí, a ti y para que otras familias no pasen lo que estamos viviendo con la partida de mi madre así como su pasión fue educar a los niños en las veredas hoy en honor a su memoria quiero poder aportarles a ustedes porque sé que eso la haría feliz no pongan en riesgo sus vidas ni las de sus familiares protejamos a los que amamos este virus no es un juego por ti, por mí, por todos en Sucre nos cuidamos todos Gobernación de Sucre Sucre diferente Sucre diferente